Los principales títulos informativos de la hora, en Servicio de Noticias, Servicio de Noticias. Nacionales. Diputados, los radicales que se fotografiaron con Milley se atrincheran en la UCR y el sector ligado a Manes y Lustó se encamina a romper el bloque. Hay 10 legisladores que se rehúsan a permanecer en el mismo espacio que los conversos, a los que califican como infiltrados. La decisión podría concretarse esta semana. Hay dudas sobre el sello partidario. Política. Milley admite que en algunas cosas le consulta Macri. Yo, digamos, cada vez que tengo que evaluar un puesto, obviamente que yo tengo una gran relación con el presidente Macri. Y a veces nosotros tenemos algunas propuestas para cubrir y yo las consulto con él. Porque la verdad es que la experiencia tiene un valor importante en estas cosas. Servicio de Noticias. Dos minutos de información. Internacionales. Las fuerzas de élite de Corea del Norte ya se encuentran en Rusia y se preparan para ir a Ucrania a combatir. Imágenes, satelitales y videos confirmaron la presencia de las tropas de Kim Jong-un. Corea del Sur exigió su retirada inmediata y la OTAN calificó el despliegue de escalada significativa. Putin dijo que seguirá desarrollando la cooperación con Payonean. Esto fue Servicio de Noticias. Dos minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa. A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sentí la energía de la primavera en cada nota. 20-24. AM1010. Onda Latina. Arma la banda sonora perfecta para tus días. Estar juntos nos hace bien. La primavera 24 es perfecta para estar conectados. Conectados. WhatsApp 1141-99-5346. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito. Familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera. Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa. A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos sin seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina con generación abierta en radio. Letras, arte de educación, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841-4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Un nuevo programa acá, como dijiste bien, en AM1010 Onda Latina, que lo podés estar escuchando por la radio, por Facebook, por www.am1010ondalatina.com, por Facebook de Generación Abierta y también queda grabado nuestro canal de YouTube de la Fundación Generación Abierta y en www.generacionabierta.com.ar Bueno, esto para que lo tengan en cuenta y recuerden que la suscripción en el canal YouTube es gratuita. Así es. Tenemos novedades, nos llegó, sabés, como siempre, nos mandan el diario Aquí Mataderos, ¿no? Una revista, nuestro diario dice, que comparte con todos nosotros y es un número especial. Y entre las notas que elegí, elegí la nota de Carolina Musili, se llama así el nombre de la escuela, el nombre elegido para una escuela de mataderos. A ver. La escuela número técnica 20, escuela técnica de nivel secundario, con orientación en tecnicatura, en producción multimedial, técnico-técnica en las tecnologías de la información y la comunicación, y otorga títulos con validez nacional, forma parte del denominado polo educativo de Mataderos, ubicado en la avenida directorio Imurguiondo. Lo conocemos bien porque hemos estado trabajando. Sí, hemos sido en las escuelas de arte. Sí. El nombre fue elegido en el marco del proyecto, un nombre para nuestra escuela, que consistió en la realización de varios pasos y acciones para garantizar un proceso democrático de elección en pos de la identidad de la escuela. De acuerdo a la normativa vigente, para dotar de su nombre a los establecimientos escolares, se establece un sistema de doble vuelta, comenzado en este caso con la aprobación de la ley inicial en la sesión del jueves 19 de septiembre. Luego se debe realizar una audiencia pública y un nuevo tratamiento por los legisladores para su aprobación definitiva. En los fundamentos, que esto es lo que me parece muy interesante, ¿no?, que una escuela técnica haya tomado el nombre de una mujer, dice, en los fundamentos de la elección del nombre desde la comunidad educativa, nos cuentan que Carolina Mussilli fue porteña de origen. Nació en el año 1889, fue obrera textil, militante del socialismo periodista y feminista. En 1889 nació. Tuvo una existencia breve e intensa, atravesada por la decisión de luchar por un porvenir venturoso para la clase trabajadora, especialmente sobre las obreras. Ellas recibían una paga menor que sus compañeros varones por igual trabajo. Sufrían el acoso sexual de capataces y patrones y padecían la inestabilidad laboral. A causa de su capacidad de procrear, ya que asumían la carga del trabajo doméstico. Carolina militó para desterrar estas injusticias. Además, como hitos a destacar, señala que la vida en un conventillo del sur, la miseria, las enfermedades y los abusos sufridos por los suyos hizo que desde muy chica tuviera clara conciencia del daño que la explotación capitalista infligía sobre los sectores trabajadores, especialmente sobre las obreras. Los valores que representan son defensa de los derechos humanos, justicia social, compromiso social, solidaridad, equidad de género. Excelente me pareció la elección que han hecho la comunidad educativa de la escuela técnica de Mataderos, que corresponde al polo en la avenida directorio en Murguiondo, de este nombre, ¿no? Luis, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley inicial que otorga el nombre Carolina Musili a la escuela técnica número 20, distrito escolar número 20. Sí, aparte me parece fantástico, estás hablando de una mujer que nació en 1889, ¿no? Sí, o 90, sí. Eran los primeros años del siglo XX, en la cual se podría pensar que... Finales del XIX, digamos. ¿Eh? Finales del XIX. No, primeros años del siglo XX, en la cual ella estaría trabajando, pensemos 20 años, a partir de los 20 años, ya estaba en la lucha por el tema de la igualdad de género, ¿no? O sea que me parece muy interesante la forma en la cual ella, ya de muy joven, comienza a adelantarse un poco a todo lo que viene después, ¿no? En cuanto al tema de la lucha por el género, ¿no? Por la reivindicación de la mujer dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Me parece bárbaro que una escuela pública, ¿no? Y de mataderos y técnica. Claro, la rescate y lleve el nombre. ¿No? Eso. Sí, sí, maravilloso. Bueno, el imaginario de Cortázar en la nueva gran exhibición del Centro Cultural Recoleta. Pinturas, esculturas, fotografías, videos, instalaciones sonoras, objetos personales y un imponente túnel de 93 metros para celebrar a Julio Cortázar. Esto fue la inauguración, estamos hablando, ¿no? Fue el 15 de octubre, estamos hablando de una muestra que va a permanecer hasta el 23 de marzo de 2025. Está muy bueno esto porque hay tiempo, ¿no? Como para ir a visitarla. De martes a viernes de 13 a 22 horas y domingos y feriados de 11 cuarto a 22 horas. Bueno, dice así, bueno, se inaugura a comienzos del juego la nueva gran exhibición con la que el Centro Cultural Recoleta conmemora los 110 años del nacimiento del escritor argentino Julio Cortázar y los 40 años de su muerte en el marco del año Cortázar, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Comienzo del juego se extiende a lo largo de más de 1500 metros cuadrados en el espacio expositivo bautizado en 1994 como Cronopios, J y C, en honor al escritor. A lo largo de las tres grandes salas, la exposición repasa la biografía, la obra y la influencia de Cortázar a través de un abordaje lúdico y al mismo tiempo riguroso, imaginando una mirada múltiple intervenida por diversas disciplinas. Sí, es muy interesante, ¿no? La propuesta. Estos dos espacios están conectados por un túnel o pasaje, una idea esencial de la literatura cortasariana de más de 90 metros creados por el curador Rodrigo Alonso para la Sala Cronopios como un recorrido que el visitante puede transitar a su gusto y a través del cual desembocará en situaciones inspiradas por los títulos de su libro. Una vez allí, tendrá la posibilidad de sorprenderse con las propuestas visuales de artistas argentinos como Marta Minogín, Edgardo Jiménez, Fermín Eguía, Graciela Taquini, Pablo Suárez, León Ferrari y Mildred Barton, entre muchos otros. Bueno, la exposición podrá visitarse, como dijimos, hasta el 23 de marzo de 2025. León Ferrari tuvimos la posibilidad de entrevistar. Para aquellos que no han leído la entrevista que le realizó Generación Abierta, la pueden encontrar en www.generacionabierta.com. Muy interesante. Una entrevista que le realizamos con el artista plástico Pedro Gaeta a fines de los años 90 en la Casa de León. Así es, sí me acuerdo. Bueno, sigo con esta revista de Mataderos, aquí Mataderos, que me parece muy interesante. Hay un club, Brisas del Sur, declarado de interés social. Brisas del Sur recibió en su sede de Guardia Nacional 1956, en el barrio de Mataderos, el diploma que declara de interés deportivo, cultural y social de la ciudad, la labor que desarrolla. El club social y deportivo Brisas del Sur fue fundado el 23 de agosto del año 1927. También Leo Hable, que siga sus puertas abiertas con todo lo que sabemos que hace un club social en un barrio. La importancia que tiene. Y más de estas características. Sus colores recuerdan la fuerza, la huerta, digo, del limoneros que ocupaba el terreno donde hoy se encuentra su sede. Se inició como un espacio de encuentro social en el que aún no se realizaban actividades deportivas. En el salón principal se hacían bailes de carnaval que contaron con la presencia del popular cantante Sandro. Más tarde se comenzó a jugar fútbol en la terraza y en 1976 se construyó la pileta de natación, famosa por ser la primera del barrio. Hoy su sede cuenta con canchas, gimnasios, salones, natatorio, donde se practica fútbol, patio, volei, natación, gimnasia, para adultos infantil, artes marciales y se realizan actividades culturales. Fue un verdadero semillero de jugadores que desarrollaron carreras muy importantes. Por el club pasano Javi García entre los años 1994 y 1999, que actualmente juega en el Club Real Madrid. Sebastián Druzzi, que jugó en el Brisas entre 2002 y 2007 y hoy se desempeña en el Austin de Estados Unidos. Aarón Molina, cuyo paso por el club fue entre los años 2006 y 2012 y actualmente pertenece al Club Atlético de Tigre a préstamo de Boca Juniors. Matías Gonzalo Montiel. Bueno, varios jugadores importantes pasaron por el club y lo importante es que sigue en pie. Seguramente, seguramente la gente del barrio le pone mucho el cuerpo porque sabemos que es muy difícil mantener un club de estas características, ¿no es cierto? Sí, todos los clubes de barrio como sociedades de fomento, ¿no? Claro. Tienen que pagar muchos impuestos y realmente es muy loable la tarea que realizan por todo lo que le brindan a la comunidad vecinal, ¿no? De cada barrio. Tenemos obras de teatro para aquellos que quieran ir a regocijarse con el teatro. Bueno, por ejemplo, tenemos... ¿Cuál es tu vórtice? En Teatro Código Montesco, que está en la calle Gorriti, 3956 de Cava, los sábados a las 22 horas. ¿Cuál es tu vórtice? Es una obra de teatro que explora los laberintos emocionales y psicológicos en los que muchas veces nos encontramos encerrados, detenidos. A través de tres historias de vida, esta obra de 75 minutos dividida en tres actos, nos sumerge en los vórtices personales de sus protagonistas, mostrándonos cómo giran constantemente en torno a sus miedos, deseos y conflictos internos que los van desintegrando. Ocho actores, tres historias, pero un mismo destino. Reiteramos esto en Teatro Código Montesco, Gorriti, 3956. Ahí tienen que tomar contacto para las localidades. Por otro lado, tenemos tracción a sangre, los viernes, 23 horas, en la vieja guarida, que está en Guardia Vieja, 3777, también de Cava. Una distopía anacrónica que funciona como una potente metáfora de la explotación y desigualdad social. Los domingos a las 19 horas, decoto de caza de dos cazadores en el camarín de la Musa, que está en Mario Bravo, 960, en Cava. Dice, dos amigos que se conocen hace años, unidos por la pasión de la caza, van a pasar un fin de semana a una mansión en el lago Trafful. Quizás nada de lo que sucede en esa cabaña tiene sentido, como la caza. El texto que ganó la primera mención de la Feria de Dramaturgia 2020, Fedras, en Buenos Aires, y de Teatro Virtual Tevi, en Lima. Bueno, es otra propuesta realmente muy interesante. Así es. Y el ciclo cultural de nuestros queridos amigos, el ciclo cultural Misterio y Palabra, Conducción General, Graciela Lichardi, David Antonio Sorvile, prensa María Fernanda Machimiami, miembros de honor Emil García Cabot y Jorge Luis Estrella, un gran también poeta, ¿no?, amigo nuestro. Sí, los dos. Cabot también está radicado afuera, pero tuvimos la posibilidad de entrevistarlo un tiempo antes que falleciera. Ambos dos. Sí, sí. Queridos creadores, les hacemos llegar el programa del séptimo encuentro del año 2024, el viernes 25 de octubre, a las 17.30, en la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, primer piso, Sala Leopoldo Marechal, Cava. Presentación del libro, Concierto Natural, relatos de Olga Arreni, a cargo de Graciela Lichardi y Gabriel y Daniel, no, y David Sorvile. David. Perdón, perdón. Escritores invitados, Carlos Carbone, Marcelo Oviedo y quien les habla, Nora Patricia Nardo. Después hay micrófono abierto, ronda lecturas, a cargo de escritores, con un poema o un cuento breve. Entonces, reiteramos, viernes 25 de octubre, a las 17.30 horas, en Uruguay 1371. Los espero. Muy bien, así estaremos. Por otro lado, tenemos el estreno de Te Propongo, homenaje a las baladas más románticas de Sandro, con dirección musical y piano de Federico Misray, y voz de Mariano Franchi. Esto va a ser el viernes 1 de noviembre, 21 a 15 horas, en Teatro Multiescena. Es un lugar que está en la Avenida Corrientes, 1764, en Cava. También se presentará el viernes 29 de noviembre, 21 a 15 horas, en el Café Concert La Bohemia, que está en Cerval, 1657, Cava. Reviviendo la pasión y el romance que marcaron una época, Te Propongo es un emotivo homenaje a las baladas más inolvidables de Sandro, el gitano que conquistó el corazón de generaciones. En este espectáculo nos sumergimos en el universo de amor y sentimiento que Sandro plasmó en cada una de sus canciones, interpretando clásicos como Porque yo te amo y Penumbras. A través de una selección cuidada de sus baladas más románticas, este espectáculo invita al público a vivir una experiencia llena de nostalgia, donde la música y la poesía se entrelazan para rendir tributo a una de las voces más icónicas de la música latina. Cada nota, cada palabra es una puerta abierta a los recuerdos y a las emociones profundas que el gitano supo despertar en su público. Reiteramos esto entonces en el Teatro Multiescena, Avenida Corrientes, 1764, Cava. Destacar también que el inicio de Sandro fue diferente. Sandro comienza con el grupo Los de Fuego y en realidad comienza con toda una música rock and roll. Maravillosa. Claro. Él estaba dentro de todo ese grupo que pernoctaba en la cueva, ese lugar donde se reunían también Dito Nevia, Pajarito Saguri, bueno, todos los fundadores del rock nacional, ¿no? De la fina de los años 60, comienzo de los 70. Dicen que después, aparentemente, lo orientaron a Sandro, porque la línea de Sandro se ligaba mucho a la de Elvis Presley, ¿no? Totalmente. Entonces, como para tomar un perfil propio, lo orientaron a que se orientara más hacia la música melódica, ¿no? Y es así donde después realmente logra conformar un personaje muy, muy particular de nuestra música, ¿no? Con letras maravillosas, muy profundas, que, bueno, a veces uno se tiene que detener y escucharlas, ¿no? Bueno, y por último, así vamos al tema musical, decir que Amalia Mercedes Avarria nos espera el jueves 31 de octubre en Espacio I, presentación del último libro poemario, Recorrido Humano, con reseñas de Adalberto Polti y Guillermo Pilian, presenta Claudia Vázquez y Fernando Sanchezini. Así que allí es, como dijimos, estoy buscando la dirección, Mansilla 2982, Cava, este 31 de octubre, Espacio I. Espacio I, Lugar Cultural, que es el lugar que dirige Cristina García Oliver. Así es. Bueno, vamos al espacio musical Ricardo Héctor Reyes, en homenaje a nuestro querido amigo que cofundara este programa ya por el año 2007. Bueno, seguimos disfrutando y compartiendo con ustedes este álbum de Joven Vinicius Tokiño Miusha, que es del año 1977, fue grabado en vivo en Río de Janeiro. Y vamos a pedirle a Fabricio, vamos a escuchar este tema que se llama Sal del Camino. Adelante. 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 Junte todo que es ser Seu amor Seus trapéus Junte tudo que é seu E saia do meu caminho Nada tem de meu Mas prefiro viver sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe É minha Fiz até um projeto No futuro Um dia Aquele mesmo teto Mais uma vida Brigarei Fracassei novamente Pois sonhei Artes visuales Vanguardias E colectivos artísticos Bom, boas tardes A la audiencia E estamos na terceira e última parte De a entrevista Paulina Webb Escultora Paulina, tus obras Tienen uma particularidade Que tem muito color O color, evidentemente Para vos é muito importante Contanos Se isto também Tiene que ver Con tu formación Por que não Le contas A la audiencia Acerca de De la formación Académica Que has recebido Bueno Olá, buenas tardes Nuevamente Sí, eu estudiei Como digo A mis alumnas E alumnos De De la UNA Me siento Vilma Picapiedra Porque Estudiei En la vieja Privileño Porredón Cuando me recibí Segui estudiando En la Cárcoba Apenas recibida Creo que me recibí En diciembre Y en marzo Ya estaba en la Cárcoba Que en realidad En esa época Era un posgrado Claro Existía la posibilidad De hacerlo como extensión O como carrera docente En realidad Siempre Todos los que entrábamos A las escuelas de arte Pensábamos que Que no sé Yo nunca había pensado Como nunca pensé En los premios Nunca pensaba en el título Y en realidad Las escuelas de arte Si Y las escuelas de arte Tampoco te dan El título de artista Entonces lo más lógico El título docente Del cual No lo había pensado Hasta que fui docente Y creo que soy docente Hasta los huesos Creo que soy docente Hasta los huesos Así que De las cosas Que agradezco Además Agradezco La La conciencia De esta vocación Que va acompañada A la vocación Artística Y sí Cuando estudiaba En Apurredón Había Había Teníamos dos años De enlace Y después había que elegir Entre pintura Y escultura Y yo creo que estaba Como enloquecida Tuve en escultura Tuve en escultura En esa época Bueno En el placer Al ocaso Y después a Romano Del cual fue mi Mi gran amigo Mi gran compinche Lo quise mucho Tenía una manera Él era un artista informalista Y obraba como tal Su vida era eso Eso lo transmitía A sus alumnos Y a sus alumnas Y hablaba Y así Y se vestía Y te contaba Y en pintura Tuve a Yusiano Ajá Entonces me acuerdo Que cuando le dije A Yusiano Que iba a seguir Escultura Siempre me jugaba Con que no me perdonaba más Porque yo pintaba Y me encantaba pintar Pero en ese momento Había que elegir Una u otra cosa Y Y no Hasta no hace tanto Encontraba Yusiano Ya grande Porque yo también Estoy muy grande Y Y me decía Yo, vos nena No te perdono más Y Siempre para mí Fue como algo paralelo Hoy Hoy me parece Que es interesante Hablar de Que vengo de la escuela Del aprendizaje De los lenguajes De Cultura Pintura Grabado Arquitectura Cerámica Y hoy Yo lo que estoy haciendo Ya llamo Percepción Expandida Porque Hice Como te conté Después Cursé Un Un posgrado Incluso De lenguajes Combinados Y como Como docente Soy muy fina En el lenguaje O sea Sé que es cada cosa Cuando la transmito Transmito Cada cosa Pero Pero ya Sé que también No existen límites Claro Entonces En lo que hago Yo ya no sé Si lo que hago Es un Pintura Si hago esculturas Si pongo Una Si va a ser una escultura Pero si pongo cuatro Y de una manera determinada Yo deja de ser una escultura Sino que pasa a ser Una instalación Una instalación Porque La mirada cambia El lenguaje cambia Yo cuando doy clase Les digo a los chicos Chicos Con 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 el nacimiento De la ciencia Y la nanometría Ya el dibujo Tiene volumen Claro O sea Pensá que Que la pintura Es bidimensional Que El dibujo Es bidimensional Que grabado Si cuando vos la cargas Con el trazo O O con la tinta Ya eso tiene volumen Totalmente Que estamos midiendo Entonces En esa búsqueda Y en esta cosa Que hablábamos De la física Y de que no existen Las dimensiones Las tres Las cuatro Sino que existen Muchísimas más Entonces digo ¿De qué estoy hablando? Cuando hablo de escultura Cuando hablo de pintura Cuando hablo de color Cuando hablo de Entonces Y acá yo estoy mirando Unas pinturas Que tenés Que tienen volumen Tienen mucho color Y tienen volumen O sea que Paralelamente a las esculturas Ahora estás trabajando También Sí Hace mucho tiempo Que estoy trabajando Con el color Y las mangueras También El efecto que tienen Las mangueras Es para desmaterializar El tema del color O sea La rigidez Que puede tener El color pleno Con el que trabajo Que no es tan pleno El tejido Sobre ese color Hace que cuando nos movemos Ese color se ablande Claro Y deje de ser rígido Y tiene que ver Con la búsqueda De la escultura Sos una artista Que realmente Que realmente Mantenés un diálogo Mantenés un diálogo Que parece realmente Que no existe No existe Todo está Como Fluye entre lo artesanal Desde lo cotidiano Cuando Hasta cuando Limpiamos una mesa En nuestra casa Tiene que ver Con ese movimiento Que modifica Esa superficie El agujero Que yo hago En mis esculturas No sé El otro que talla O el otro que pinta O hasta El artista conceptual Que piensa Y después pone Un objeto Al lado del otro Siempre existe Un dejo De algo Que tiene que ver Con la artesanal O sea Por eso te digo Para mí Los lenguajes Están como Muy mezclados Hay una mistura Muy grande Ya no podemos Separar Por géneros O por disciplina No y ya Por eso te digo Hoy Para el que Considera Que es un artista Conceptual Ya tampoco sé Si eso se llama Conceptual No No sé Cuál es el nombre O sea Siempre pensé Que le ponemos Nombres a las cosas Para entender Un poco más Y armar Como pequeñas cajitas Para poderlas estudiar Pero es momento Ya de no encasillar Creo que Que a mí Se me está haciendo Un poco más fácil Porque Al liberarme De esa carga De esa mochila Me permito Otras cosas Que quizás Tiene que ver Con los años Con la experiencia De vida Con la experiencia De vida Con la experiencia De vida Y que Y en realidad Que no importa Lo que suceda Lo importante Es probar Seguro Y Y permitirse La experiencia De vida En lo personal Y en lo artístico Y en lo artístico Ahí hay un cruce Muy interesante Que toda persona Va realizando Algunos Son más conscientes Que otros De esto Pero Es sumamente importante Sí Yo creo que sí Y Pero a veces Por estas cosas También Por los cambios Históricos Muchas veces O en momentos O cambios Históricos Nuestros Que tienen que ver Con nuestra historia No nos permitimos Ciertas cosas Sí Para ser aceptados Sí O para ser Este Queridos Admirados Sí O en el mundo Nuestro Mismo del arte Sí Sí Es muy penoso Caminar solo Sí Pero creo que Que mi elección hoy Es que es ser verdadera conmigo Eso me parece que es Sumamente importante Y vos lo haces Sí Vos me contabas Como para terminar Que todavía Estas Estas obras Que son de importante tamaño No tienen un destino A donde van a ser Emplazadas No Porque Esto que te digo Trabajo Porque es una necesidad No No me propuse Hacer una muestra Bueno Si sale una muestra Va a ser genial Pero además voy a tener la obra Seguro O sea No voy a trabajar Para esa muestra Sino que voy a trabajar Para esa muestra Pero sumado También A una producción Que realmente Está superando el espacio En la cual conviven Eso me parece Maravilloso ¿No? Ese pensamiento No trabajar para Sino trabajar Por una necesidad Sí Por una cuestión interior Y lo que surge Se va viendo Se va analizando Y bueno Y vemos que pasa Vemos que pasa Bueno Paulina Te agradecemos Gracias a vos Adrián Ha sido Tres días Intensos ¿No? Gracias Para la audiencia Sobre todo Para mí Que es una alegría Poder escucharte Muchas gracias Muchas gracias No gracias No gracias a vos Y serás bienvenida Cuando quieras Muchas gracias Te importa ir a trabajar Moverte tranquilo Y saber que alguien Está cuidando Que tus hijos Lleguen bien a casa A la ciudad también Por eso Reforzamos la presencia policial Y los equipamos Con armas de baja letalidad Instalamos puntos seguros Y más cámaras de vigilancia Conectadas al 911 Y a los centros de monitoreo Sumamos policías en moto A las unidades de despliegue De intervenciones rápidas Para recorrer Las principales calles Y avenidas de la ciudad Trabajamos a toda hora Para que vivas En una ciudad más segura Ingresa a buenosaires.gov.ar Barra seguridad Para conocer más Sobre los refuerzos en seguridad Buenos Aires Ciudad Vamos por más Muy bien Muy interesante Esta entrevista Que le realizó Adriana En la artista de Isoa Que fue en tres partes Fue realmente muy rica Bueno Vamos a ir a otro tema musical Con Joven Vinicius Toquinho y Misha En este caso Vamos a escucharlo En este tema Que se llama Zamba para Vinicius Adelante Fabricio Coeta ¡Suscríbete al canal! 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 corazón de Níspero. Dice así el poema. La madre juega a ser gigante y empieza a parir. Y le nace un niño indefenso como un charco en el desierto. Y le nace una niña incrédula como María Magdalena ante las bestias. La madre se va haciendo pequeña y le surge a un niño azul, una niña que no ríe, otros niños, muchos más. La madre desaparece, sólo flores le brotan de la boca. Bueno, decir de Gustavo que es un gestor cultural incansable que, bueno, que realiza tantas actividades en defensa de la cultura, en la democratización de la cultura, un espacio nacional y también internacional como mis poetas contemporáneos que lleva años y que en realidad nos hace sentir como parte de él a todos los que integramos su blog, ¿no es cierto? Sí, aparte en el espacio de Facebook que hace casi todas las semanas en el cual difunde poetas, no sólo de Ciudad de Buenos Aires, sino gran parte también de diferentes provincias, ¿no es cierto? Una tarea realmente infatigable que lleva a cabo Gustavo, como decía muy bien vos, gran gestor cultural. Cuando hablaste del poema de la madre, yo busqué otro que también subió Gustavo, que dice, he tenido una madre alta, una madre baja, una que daba a luz, que la tarea diaria vender empanadas, peinar a las vecinas, curar animales, alta como el cielo de mi pueblo, que es el más alto que conocí, intensa y blanca, lluvia fresca en las tardes de enero, pan recién horneado, una madre que se fue haciendo pequeña, que la tarea diaria, que los hijos a la escuela, que lavar la ropa, limpiar la casa, esa mujer alta, con el tiempo es bajita, con los huesos dolidos, cansados, con los pasos quietos, manos temblerosas, voz lejana. Yo tuve una madre alta, que ahora es pequeña, que no quiere decir frágil, que no quiere decir tristeza. Muy bien, Gustavo, tizó con nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Y vamos a otro tema musical, Fabricio. Yo siempre tuve una certeza que solo me dio desilusión. Es que el amor es una tristeza, mucha mágoa de paz para un corazón. Para de beber, para de beber, cabrala. Para de beber, para de beber, cabrala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una entrevista que apareció en la página de Filosofía y Letras sobre Puan, entrevista a una directora, Gabriela Puente entrevista a María Alche, directora junto con Benjamín Nashit de Puan. Película centrada en las peripecias de un profesor universitario de filosofía. La hemos visto hace unos meses. Hemos vivido esa película. Dice, lejos de categorías abstractas, las historias contadas desde el humor a cierto que hace de Puan una de las películas más vistas del año y en ese momento a un mes de su estreno College de Lucas Iranzi. Quienes transitamos por Puan en algún momento de nuestra formación lo sentimos como un lugar de pertenencia. Hay como una especie de aura Puan difícil de definir. Y algo de eso me parece que fue captado en la película. Ahora, para el público obsider, para el que quizás Puan no significa nada o significa el nombre de una calle de cava. ¿Por qué te parece que la peli ejerce tanto atractivo? Ella dice, creo que hay aquí algo del misterio de las películas. Cuando nosotros la hicimos pensamos que no iba a ir mucha gente a verla. Cuando estábamos a punto de estrenarlas hicimos una apuesta y dijimos con los productores 20.000, 25.000, 15.000, 10.000 y ya va más de 85.000. Naturalmente se pueden ensayar respuestas. Hay algo de género comedia que si bien aborda el mundo universitario, lo hace desde un lenguaje que intenta ser ameno, que es la comedia con música, tiene ritmo, tiene chistes, tiene guineos, para que cualquiera se pueda conectar y tiene clases que adrede quisimos incorporar. Ese fue uno de los desafíos. ¿Cómo hacer para mantener las palabras universitarias y dar cuenta de la complejidad? De lo que se enseña en la universidad, sin simplificar las clases para el cine. Pero al mismo tiempo que puedan ser comprendidas por cualquiera, hicimos ese esfuerzo para acercarnos al público. Quizás había una necesidad del mundo universitario de verse retratado. Nos están pidiendo la película en muchas facultades. La semana que viene la vamos a pasar en la FADU, en Sociales, en La Plata, en la UNSAM, en la UNTREF. Nos la pidieron en la Universidad de Tucumán, de Ushuaia. Se ve que en el mundo universitario había algo de esta demanda y sin duda algo de la coyuntura donde se puso otra vez en cuestión la educación pública. Y justo fue una casualidad que estrenemos ahora y vino como a encajar un diálogo con el presente. Así es, este diálogo que apareció antes de todo lo que apareció ahora, ¿no es cierto? Con el tema de las universidades, con el tema lamentable del desfinanciamiento de las universidades. Y me parece que en PUAN está reflejado todo el trabajo que hacen los profesores y también está esta lucha por el no cierre de la facultad. El otro sábado estuvimos en una entrevista con Sofía, que es licenciada en Comunicación. Sofía Castellón. Exactamente, que vino a hablar un poco de su poesía y de su editorial, que la realiza con mucha pasión. Y también habló de su trabajo en las universidades, ¿no es cierto? En la de Quilmes y en la de Jauretche. Sí, aparte destacó muy bien lo importante que son todas estas universidades, ¿no? Que han sido creadas en estos últimos años, ¿no? Decía muy bien ella, porque le dan la posibilidad a muchos estudiantes que de pronto a lo mejor les cuesta mucho tener que trasladarse, ¿no? A la capital, Ciudad de Buenos Aires, por el tema económico también. Y bueno, tienen la posibilidad de hacer la carrera universitaria en lugares más cercanos a donde viven. Exactamente, son universidades, como bien decís vos y dijo ella, en realidad, que están cerca de sus hogares, que son muchos de ellos los primeros camada de universitarios en su casa y que hay también, cada una de las universidades muestran las necesidades del lugar, ¿no? Carreras que tienen que ver con las necesidades del lugar y que se están cerrando, ¿no? Por esta falta de presupuesto. Así que nosotros, bueno, ahora estamos viendo lo de esta película Puan, que refleja un poco la crisis y también nos solidarizamos con toda esta lucha universitaria. Así es. Le preguntaba también el entrevistador, el protagonista de Puan es un profesor universitario de la carrera de filosofía que podríamos decir que atraviesa por una crisis y se puede leer esta crisis desde distintas perspectivas. Podemos decir que es una crisis existencial, incluso de mediana edad, la crisis o la angustia de perder la pasión por lo que se hace. Quería preguntarte, de tu perspectiva, ¿cómo se entrama la filosofía o el quehacer filosófico con esta crisis del protagonista? Bueno, resumiendo, dice, el personaje está atrapado en varias crisis y la idea es que vayan dialogando a lo largo del guión una crisis con otra. Con respecto a cómo se entrama la filosofía para mí, hay algo del hecho de que una persona que tiene las herramientas conceptuales para pensar el mundo, es decir, el quehacer filosófico y tendría que colaborar con poder pensar la crisis del país, pensar si los temas que están ensayando ayudan a dialogar con el presente, si ya están obsoletos. No es que tenemos una respuesta cerrada a esto, por supuesto, la película no viene a dar una respuesta cerrada. Muy bien, entrevista de Gabriela Puente a María Alche en la revista Colofon, aquellos que quieran leerla completa ingresan a revistacolofon.com.ar y pueden hacerlo. Nos vamos yendo, le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Servicio de Noticias, Servicio de Noticias. Gracias.